Y es impresionante, las familias, los niños, la alegría es la fiesta del consumo y realmente no hay voracidad, sino bueno, pues si hay muchos paquetes, hay muchos paquetes porque bueno, pues es la oportunidad que ellos tienen de proverse, ¿no? Entonces, o sea, y si la consigna educativa con los niños y con los adultos es el primer lugar que tienes que, el primer departamento al que tienes que asistir es el departamento de útiles escolares y papelería, salen ahí con sus útiles escolares, que en este caso quede claro, los útiles hay un paquete básico que fue entregado, que fue entregado por el DIF Zapopan, lamentamos que no nos hayan podido acompañar, se perdieron realmente de una fiesta educativa y se perdieron la oportunidad de comprobar, de comprobar el estilo y la pedagogía de mamá. Ahí repartimos las bolsas del paquete básico que nos entregó el DIF Zapopan para nuestros estudiantes. También este paquete básico está siendo complementado para algunos estudiantes porque solamente tenemos 100 paquetes que el Mayro Alfredo fue a recoger hoy a las 12 del día de la Fundación Jafra, Jafra, de la Fundación Jafra, que amigos del Distrito Federal de la Fundación de Protección para la Infancia nos conectaron y nos entregaron el día de hoy 100 cajas, que también es un paquete, vienen en cajas, pero es un paquete básico. Sí, es un paquete básico. Y sí, digo, pues muy felices por la muestra de solidaridad y de compromiso de esta empresa en particular, pues, ¿no? Es decir, ahí había un grupo de, no sé, 30 o 40 empleados y, pues, reconociendo el trabajo que hacen las organizaciones, muy empáticos, aplaudiendo, interesados, pues, ¿no? Entonces, bienvenida la ayuda, bienvenida esa corresponsabilidad, pues, ¿no?, de alguna gente que hace algo por los demás, ¿no? Que vence el egoísmo y decide hacer algo por los demás. Y a la gente que compartió con nosotros, que también nos hizo donaciones en especie, algunos productos nuevos, alimentos no perecederos, también donaciones en especie usada, pero en muy buenas condiciones, porque, pues, organizaciones como mamá dependen de la capacidad de solidaridad de la gente. Estuvieron también, estuvieron con nosotros, digo, lamentamos que ustedes como DIF, este, no nos hubieran podido acompañar, pero ahí ya está la entrega. La gente de los, este, no sé cómo les llaman, en Pacific Star, que es otra empresa, este, mandó dos representantes, ahí usan el lenguaje de asociados, no de trabajadores, no de empleados. Este, este, los asociados de Pacific Star estaban realmente impresionados, impresionados con la fiesta y con la herramienta, con el recurso. Este, empleados o sus asociados de la empresa HP, que también fue un grupito, estaban igual, igual, decir, oye, o sea, esto realmente es algo, es algo que nos impresiona, es, es una experiencia educativa muy importante, nosotros estamos siendo testigos y que bueno, o sea, de veras, que, o sea, que bueno que exista, este, que exista, que exista mamá, me decían, pero que también esto es lo que son de las cosas que ustedes, que ustedes hacen distintas, pues, a otras organizaciones, buenas organizaciones, pero bueno, pues, o sea, tenemos maneras de entender, de entender los fenómenos, este, distintas y tenemos herramientas también diferenciadas, ¿no? Sí, digo, qué bueno que haces énfasis en esto de la fiesta educativa, porque no solamente es el hecho de inventar un tianguis y poner puestos y todo eso, ¿no? Alguna vez alguien me decía, bueno, es que esto puede ser como conductismo, ¿no? del premio que le dan a la rata que palanquea, yo le decía, no, es muy distinto, ¿no? O sea, porque aquí hay procesos educativos, hay procesos de concientización de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Es decir, no solamente es premiar, que de alguna manera sí lo es, pero es toda la reflexión que está antes, durante y después del tianguis, ¿no? Eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y eso motivó pensando en lo que me decías, por eso hay tanto interés de algunas personas y de otras organizaciones, pues, en ver cómo le hacemos, ¿no? Porque esto es, ante todo, es un acto educativo. Claro, es una fiesta educativa, es una fiesta del consumo también, del mercado, pero que, o sea, que está ligado a todo un proceso, a toda la manera de ser y de hacer de mamá, ¿eh? Que tiene que ver con la pedagogía, que tiene que ver con la pedagogía de mamá. Un compañero hace muchos años me decía, este, cuando participó en uno de nuestras actividades, este, me decía, oye, esto, esto qué, este, qué interesante, qué padre está, este, ¿te lo puedo copiar? Y le decía, bueno, no, o sea, no hay problema, pero no solamente, no solamente es copiar, esto tiene que ver con el corazón de mamá, o sea, si tú como institución no tienes, o sea, este es el corazón de la pedagogía de mamá, O sea, en todo caso, en todo caso, tenemos que, tenemos que, este, reconstruir tu institución, ¿no? O sea, la tenemos que rehacer, o sea, para, este, para entrenarla, para capacitarla, ¿sí? Capacitarla, o sea, en esto, ¿sí? Y que realmente acepten el corazón de la pedagogía de mamá. Entonces, no solamente es simplemente agarrar y pegar, o sea, no, no, no te sale, ¿no? No te sale, tiene que ser, es como, por ejemplo, en el discurso, y esto lo decimos, no lo, no solamente lo dice mamá, lo decimos muchas organizaciones, que estamos comprometidas con los derechos de los niños. A ver, el discurso de los derechos de los niños es un discurso que ya pregonan funcionarios de todas las, de todas las instituciones de gobierno, pero una cosa es que tú los recites y otra cosa es que tú los practiques. O sea, hay instituciones tremendamente asistenciales que tienen un discurso, un discurso que tiene que ver con los derechos, ¿no? Tiene que haber una reingeniería. A ver, ¿cómo, cómo hacemos la reingeniería para que realmente, o sea, ya dejes tu práctica asistencial o tu práctica represiva para, para, este, para, para generar un modelo realmente con un enfoque de derechos? Claro. ¿No? Y por un lado, entonces, es el enfoque de derechos, y por otro lado, está también la parte muy tuya, que en este caso, que en este caso, es, este, la pedagogía de, la pedagogía de mamá. Sí, que, que como tú dices, es un enfoque, o sea, hablando, por ejemplo, de los derechos, no es un contenido, los derechos de los niños no es un contenido decir, ah, ya me los aprendí. Sí, no, es un enfoque que tiene que ver cómo ves, ¿no? La cosmovisión que tienes de las cosas, pues, ¿no? Y ahí eso es lo que marca la diferencia. Claro, ¿no? Sí, es por eso, o sea, tienes toda, toda, este, sí, toda la institucionalidad, o sea, las instituciones que tienen que ver con la infancia en el sector público y en el sector privado, las tenemos que reinventar, ajustar, hacer reingeniería. Para que transitemos de prácticas asistenciales o incluso represivas a, este, a prácticas que tengan que ver con este nuevo enfoque, con este nuevo modelo, con un enfoque de derechos, ¿no? Digo, a propósito, a propósito de, de aquel enemigo que me decía, oye, pues, o sea, sí puedo agarrar de aquí y de allá, no, le dije, pues, adelante, pero, pero lo convencía de que, pues, no, que es, este, o sea, que no es tan, tan, tan sencillo, ¿no? Claro, de hecho, en comunicación se habla del significado y del significante, pues, ¿no? Entonces, muchas veces, este, nos quedamos solamente con el significante y no con el significado de las cosas, pues, entonces, como tú dices, así, así por sí mismo no funciona, ¿no? Tienen que estar acompañados de, de todos los procesos educativos que cotidianamente estamos haciendo de mamá. Bueno, pues, este, este fue el gran tianguis de mamá. Métanse, métanse, por favor, ahí al, al, al face de, este, de Mayros o de mamá que, este, lo vamos a poner. Gracias a nuestro querido ser humano que nos acompaña siempre, este, en nuestro programa de Querétaro, Gerardo Oviedo, muchas gracias, saludos a mamá, y qué bueno, y qué bien que tuvieron la oportunidad de ver el Circo Soleil, mágico, ¿eh? Miguel Ángel Flores, de la, de la Colonia Auditorio, saludos, Mayros, excelente programa. Manuel Mendoza, del Distrito Federal, nos manda saludos, este, también del Distrito Federal, Ricardo García, nos manda también saludos, este, y lo mejor para los chavos en el inicio de clases. César Martínez, de Zapopan, saludos, Mayros, excelente espacio que tienen, Mariano Méndez, del Distrito Federal, saludos, Mayros, y muy buena labor que están, que están haciendo, sí, muchas, muchas, muchas gracias. Roberto Pérez, de la, de Ciudad Juárez, nos manda saludos, muchas gracias, Roberto, y también Óscar, que él está aquí en Zapopan, este, igualmente, nos manda saludos, y, este, felicita a las empresas solidarias, ¿no? Qué bueno, sí, qué bueno, sí, hay que, hay que reconocer, Fernando Cueto, de, este, de UTA, ah, no, 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 de UTA, de UTA, de Estados Unidos, no, de Puerto, de Puerto Vallarta, saludos, Mayros, aquí les vemos, y los, les felicito por ser más que unos hombres de lucha. Órale, muy padre, ya, digo, esa, este, que uses esa, 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 esa referencia, te lo agradecemos. Ricardo Baltierra, de, eh, Acuyacán, Veracruz, saludos, Mayros, aquí los veo, por primera vez, si tienen una muy buena charla, y les felicito por ser una magnífica asociación. Somos realmente, más allá, por hacer la referencia a la empresa esa, departamental, elegante, soy totalmente, somos totalmente humanos, queridos, queridos, este, amigos, amigas, seres humanos que nos están escuchando. En mamá hace, la componemos seres, que somos eso, totalmente humanos, tenemos, tenemos diez defectos, pero sí, hemos logrado inventar una buena herramienta para la esperanza, una alternativa chida para estos, este, para estos, este, seres humanos despojados, desposeídos, pobres. Guillermo Martínez, de Toluca, saludos, Mayros, aquí les seguimos, en su gran programa radial. Guillermo Santibáñez, también él está en el Distrito Federal, y, bueno, tengo tres llamadas del extranjero, mira, de Los Ángeles, California, Martín Gómez, nos manda saludos, este, cuando ingresan a la clase los, los chavos, la próxima semana. El próximo lunes, ¿no? Este, también de, de San José, California, Gabriel Castro, saludos a mamá, este, y bueno, nos manda saludos. Y también se comunicaron de Panamá, digo, es la primera vez que, que lo hacen. César Méndez, saludos a mamá, por, este, la solidaridad con los chavos, y también la solidaridad de las empresas, ¿no? Bueno, claro. Pablo, mi tocayo, Pablo Rogelio Pérez, de la colonia Cuauhtémoc, saludos a los Mayros de mamá, excelentes pilares, este, que son, que son ustedes. O sea, muchísimas gracias. Totalmente, totalmente humanos, pero ciertamente hombres y mujeres soñadores, este, y redentos, y redentos idealistas, y creyentes, que este planeta puede ser una casa más chida para todos, si todos tomamos conciencia, si todos nos damos la mano, si todos sembramos día a día, de acciones chidas, de acciones correctas, nuestro planeta, lo podemos, lo podemos cambiar. Siempre les hemos dicho, este, que somos gente, gente soñadora en ese sentido, hemos dicho que tenemos que desactivar la indiferencia, que tenemos que desactivar la violencia, y que tenemos que activar el amor y la solidaridad, y que, al final de cuentas, todo este mundo de organizaciones no lucrativas que hay en el mundo, están compuestas de seres humanos, de seres humanos, que hemos decidido poner nuestro tiempo y nuestros dos o tres talentos que sí tenemos al servicio de la humanidad.